El poder... Por ejemplo, en la de Perú Posible hay divergencias con su líder, en el PPC, en la Alianza por el Gran Cambio, Lourdes Flores habla de censura, algunos congresistas temen que se dé esto por el tema de la Haya. ¿Cómo ven ustedes desde la Alianza? Bueno, en primer lugar, por supuesto que es una vergüenza el accionar de Perú Posible. Aquellos partidos democráticos que se rasgaron las vestiduras supuestamente para defender a la democracia, hoy no lo practican con sus votos. Y han permitido que el presidente Humala viaje a Venezuela para asentar justamente este fraude electoral que existe de acuerdo al reclamo de los venezolanos con la presidencia del señor Maduro. Indudablemente que dentro del fujimorismo nosotros hemos marcado una posición dentro de la bancada, dentro del Congreso, de defender, por supuesto, los principios democráticos y no permitir que el presidente Humala esté, por supuesto, viajando a Venezuela. Lamentablemente no hemos alcanzado los votos necesarios. Bueno, no hemos acordado internamente dentro de la bancada, pero estoy seguro que de prosperar ello vamos a apoyar que efectivamente el canciller pueda comparecer ante el Congreso, responder las preguntas, pero creo que ya merece una censura. El canciller, esto lo digo a título personal. Precisamente Lourdes Flores, como recuerdas Carolina, lo ha pedido. Bueno, esperemos también que el accionar de la bancada del PPC sea consecuente, porque muchas veces presentan efectivamente las interpelaciones y algunos desaparecen en el debate. Esperemos, por supuesto, que ahora se mantengan firmes y nosotros respaldaremos con nuestros votos de ser así la censura del canciller. ¿Pero no van a pedir la interpelación? Bueno, por supuesto, o sea, no vamos a solicitarlo en este momento porque no hay una reunión de bancada, pero sí necesariamente, si existe un consenso de parte de las bancadas de oposición, esperemos que aquellos que se sientan en la mesa con el humanismo también respalden, pues, una censura al canciller y la interpelación al canciller. Coresista, el señor Capriles ha, digamos, comparado la situación que vive Venezuela con la que se vivió en el 2000 con Fujimori. A ver, en primer lugar han pasado más de 13 años de aquel año 2000. Efectivamente, en el gobierno de Alberto Fujimori se hicieron muchas cosas importantes como la derrota del terrorismo y la extensión económica de nuestro país, pero también se cometieron errores. Y uno de los errores es la reelección, pero hemos evolucionado. El Fujimorismo hoy es otro. 13 años ha habido una renovación por parte del Fujimorismo. Hay nuevos cuadros dentro del Fujimorismo, jóvenes, entre ellos que represento, liderados por Keiko Fujimori, en donde no solamente practicamos y hablamos de democracia, sino que la realizamos internamente dentro de la bancada. Todo sale por votación unánime y además por votación y discusión, pero además internamente en las secretarías provinciales se eligen democráticamente. Es decir, hay una práctica constante de la democracia y por eso es que defendemos arduamente el tema de la democracia. Y por eso no hemos querido que el presidente Humala viaje para afirmar este tema. Pero aquí me llama la atención. ¿Qué ha sucedido con el presidente Humala que no le ha hecho caso al garante democrático y le ha hecho caso al garante financiero? Es decir, se ha ido a Venezuela a respaldar a los garantes financieros y no le ha hecho caso al garante Mario Vargas Llosa. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué le habrá dicho el pajarito maduro al señor Humala y a la señora Humala? Porque la señora Humala se ha quedado absolutamente en silencio como cómplice de ello. Y no será que efectivamente están virando de la hoja de ruta a la gran transformación. ¿Quieren que nosotros seamos colonia de Cuba o de Venezuela? Los peruanos creo que no lo vamos a permitir. Estemos alertas, por supuesto. Y esto es un llamado de atención a todo el pueblo peruano a estar alertas porque se está gestando indudablemente la reelección de la señora Heredia. ¿Cómo aprendió este doble discurso? Sí, le preguntan, Carolina, este presunto doble discurso en Perú posible. Sí, por supuesto. El señor Toledo, pues se ha rajado las vestiduras, ha dicho que va a desempolvar su vincha. Y el accionar de su bancada ha sido otro. Yo he visto que algunos colegas han tenido la vergüenza de salirse del Congreso para no votar efectivamente en favor de que el señor Humala se vaya a Venezuela. Indudablemente han tenido amor propio y se han retirado. Pero, ¿qué discurso que da el señor Toledo cuando su accionar en el Congreso es otro? Definitivamente acá tiene que haber hechos concretos que lo demuestren y, por supuesto, en estos años no lo han demostrado. Congresista, una pregunta ya como integrante de la mega comisión. Se han conocido nuevos casos de Miguel Facundo Chinguel. Se dice, bueno, que una ex informante de la DEA lo denuncia de haber intentado pedirle 5 mil dólares a cambio de indulto. Se habla de otra ex procesada por narcotráfico que también laboró en la comisión de indultos. Y gracias, presidente. Pasamos de un pajarito a otro pajarito. Efectivamente, bueno, efectivamente hemos encontrado algunos importantes temas. Esto hay que tratarlo con absoluta profundidad. Nuestra bancada va a respaldar las investigaciones dentro de la mega comisión. Vamos a respaldar la ampliación de plazo. Creo que este tema es vital. Es el hilo de la madeja de algo mucho más grande y que definitivamente tiene que ser esclarecido. Van a comparecer los promotores que han participado en estas gracias presidenciales, en esta junta. Y definitivamente tiene mucho que aclarar y mucho que responder. ¿Tiene usted un archivamiento en la fiscalía como lo sostuvo Sergio Tejada? Bueno, nosotros estamos actuando de manera tal que podamos, en una manera objetiva y por supuesto legalmente correcto, para que no sea efectivamente archivado. Y en todo caso tendrá también las instancias de la subcomisión de acusaciones constitucionales si corresponde. Muchas gracias, congresista. Bueno, pues Carolina, eso ha sido la opinión del congresista Pedro Espadaro, de la bancada Fujimorista, también integrante, por supuesto, de la llamada mega comisión. Nosotros vamos a retornar contigo más adelante en Estudios. Excelente, Igor. Muchas gracias por la completa información desde el Congreso.